Oye, vamos con Andrés García, que dicen, se rumora, que efectivamente pues le hicieron tranza, lo transearon, como decimos en México, o sea que le robaron. O sea que se lo hingaron. Sí, con lo del castillo. Él tenía un súper castillo en una súper zona de Ciudad de México, ¿no? Increíble terreno, increíble propiedad, valuada en 60 millones de pesos ahí en el bosque. Está en el bosque, ¿no? Está ahí increíble. Entre árboles y pinos, ¿no? 60 millones de pesos y parece que el hijastro de Andrés, o sea, su tocayo, que es hijo de Margarita Portillo, le ha vendido esta propiedad. Al parecer Andrés fue de una forma pues bastante, híjole, peculiar a firmar estos documentos, casi en camilla, lo metieron a la notaría en Coyoacán. ¿A poco? A firmar estos documentos. ¿Y por qué no vivía en el castillo tan bonito que está entre pinos, árboles? Yo creo que por la salud le cae mejor la altura de Acapulco. Vecina Blancanieves. No, porque le ha de caer mejor la altura de Acapulco que la altura de la Ciudad de México. ¿La altura del nivel del mar? Sí, porque está enfermo. Ah, bueno. Entonces, pues dicen esto, que él fue así como en condiciones de salud un poco dudosas y tal vez hasta, pues hasta en mente, ¿no? Yo creo que una persona enferma, cuando tú te enfermas, o sea, si a ti ahorita te duele la cabeza, igual y te traen un documento a firmar y no pones totalmente atención. Dolor de cabeza. Ahora imagínate una enfermedad ya más fuerte, pues menos tienes conciencia de lo que estás firmando, ¿no? No estás en el mejor momento, no lees todo. Muchos hasta se casan. Sí, pues sí. No lees. No está inconveniente. Es que no estás leyendo todo, porque no estás bien. Entonces, algo así, pues a mí se me hace muy delicado. No, pero para llevarlo en camilla tiene que haber estado muy grave. Muy grave. Entonces. Entonces, lo que se está diciendo. Eso es lo que acusa el hijo. Es que le dieron un millón de pesos. En lugar de, bueno, y ellos sí cobraban. De los 60 le dieron un millón. No, pues con razón, dicen que la señora. Por eso es que están diciendo que sí hay un interés. Esto lo dijo un amigo, ¿eh? Ya no lo dijo, no lo dijo Leonardo. Ah, no lo dijo Leonardo. No, lo dijo un amigo de Andrés García. Entonces, bueno, esta historia parece que van saliendo más subtramas, digámoslo así. Van saliendo más complicaciones del tema Andrés García. Fíjate qué curioso, ¿no? Un hombre tan fuerte, un hombre tan entrón, un hombre tan echado para adelante y bravo, digámoslo así. Sí. Terminar así. Diez años atrás le hacen filmar algo, pero los manda. Pues les mete tres balazos. Sí. Entonces, un hombre así, tan violento, tan... Sí, ese es Andrés García. Es un poco como Silvia Pinal, que también ya la manejan cada quien a su... A doña Silvia Pinal de hace tres años, cuatro años, la están haciendo con ella lo que han querido, ¿no? Y en el caso de Andrés también, ¿no? Es una pena, es una pena que a veces las familias no los cuidan, ¿no? No los protegen de la manera correcta y a veces llega a haber este abuso de confianza porque puedes abusar de la confianza de esta persona, ¿no?